Venimos a presentar un informe que hemos encargado desde el Parlamento Europeo, pero en el que también han colaborado tanto el equipo de Yone Belarra y el equipo de Maribel Mora del Senado y del Congreso. Es un informe justamente aprovechando que cumplimos algo más de un año del supuesto acuerdo de Unión Europea-Turquía, un acuerdo de la vergüenza, un acuerdo de la externalización de fronteras, un acuerdo en cierta medida que viene a sellar la construcción de un modelo de Europa fortaleza y de estigmatización de la población migrante y que está consiguiendo que el Mediterráneo se convierta en una de las mayores fosas comunes. Hay una parte del informe en la que también queremos recalcar, que tiene que ver con que esta situación que estamos viviendo ahora en la Unión Europea de excepcionalidad de los derechos fundamentales, que ya no son derechos fundamentales para todos, sino que se convierten en derechos excepcionales, y en estas políticas de externalización de fronteras España hemos sido pioneros precisamente en estas políticas. Nosotros desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos y desde Podemos apostamos, lo hemos dicho ya, por otra política migratoria. Creemos que se pueden hacer las cosas de otra manera, que se pueden articular con facilidad vías legales y seguras que permitan a las personas migrantes y a las personas refugiadas viajar en condiciones de seguridad. Creemos que las políticas migratorias que se han puesto en marcha no son casualidad. Quienes han puesto en marcha estas políticas quieren que las personas migrantes y que las personas refugiadas vengan así. Y nosotros no queremos que las personas vengan así. Queremos que vengan en condiciones de seguridad. Se puede solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países si queremos. La ley de asilo de 2009 lo permite. Y es tan sencillo como tener voluntad política para evitar que la gente siga muriendo en el Mediterráneo y en nuestras aguas. Y es tan fácil. ¡Gracias! Gracias por ver el video.